¡Adelante, escudero! ¡Oh, bravo, señorín! ¡Qué grande interés! ¡El man su caballo perda a mí me deja bien! ¡François! ¡No me gusta esa canción! Vale. ¡Córtalo, Álvaro! ¡Córtalo, Álvaro! ¡Alto! ¡François, el casco! ¡Me bajaré del caballo! Creo que esta es tierra hostil, François. Creo que han pasado invasores. ¡He dicho que sí! ¡Que veo un mensaje! ¡Veamos quién lo envía! ¿Sabes leer, François? Sí, me sigue. Tras de las montañas, os esperamos para retaros a un duelo de muerte. ¡Firmado el caballero de la negra Armadurra! Creo que he oído hablar de eso, François. Las leyendas cuentan que ese caballero negro tenía mucho que ver con una tribu, un feudo... ¿Pero él y François? ¡Solo de pensarlo, mis bucles es peina! ¡Vayamos a comer! ¿Qué tenemos hoy para comer? Creo que la providencia está de nuestra parte, François. François. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! Creo que eso podremos comer arrancas de rana. ¡Eso es todo lo que hemos conseguido! ¡Para ella está viva! En nuestras batallas, ¿me dices que lo que tenemos es una rana? Ya no. Está vacío el cofre. Pues bien, déjame pensar. Quizá... Quizá pudiéramos arrebatar a ese pueblo proeliano, lo que nos han quitado a lo largo de tantos y tantos años. La dignidad. Pero señor, aún no es que la dignidad... A mí me la arrebataron ya hace tiempo, François. Creo que lo que debemos hacer es diseñar un plan que nos permita recuperarla. Piensa, François. Piensa. ¡Lo tengo! Quizá, si le retamos a una de nuestras gestas, viene sabido por todos... ...que el noble caballero, Sir Robin, y su escudero... François. ...son conocidos en todo el mundo y en todo el reino por su lucha con la espada. Entonces, ¿qué te parece, François, si le retamos a una gesta? Me parece estupendo. Que suenen las trompetas. ¡Faúúúúúúúúúúúúú! ¡Faúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú4! ¡Gracias!